La embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos después de arribar al territorio hondureño espera tratar temas como lo es la ampliación del TPS, migración y la lucha contra el narcotráfico y seguridad, con el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Según representantes del Partido Nacional, es una funcionaria de mucha confianza del gobierno estadounidense, por lo que se dará una visita de mucha importancia en momentos de crisis. Una mujer muy importante en el engranaje del gobierno de los Estados Unidos de América, es una mujer de confianza plena del presidente Donald Trump, no solo es la embajadora en las Naciones Unidas, sino que representa a la Unión Americana en el Consejo de Seguridad y también tiene un asiento en el gabinete de gobierno del presidente Trump. Aquí viene ella con un doble propósito, he dicho oficialmente. Uno a tratar el tema de la inmigración, el otro es tratar el tema de la seguridad. En ambos temas nosotros tenemos intereses conjuntos. Tenemos que entender que en ese sentido ella traerá un mensaje migratorio para el presidente Juan Orlando Hernández y será una oportunidad magnífica para poder hablar con ella sobre el tema del TPS. Este analista político señala la visita de esta representante del gobierno de Estados Unidos como una visita de cortesía, situación que no vendría a mejorar la situación del país. Pues sentimos que la visita es una visita que responde más a una acción diplomática, a una acción protocolaria, pero que no va a venir a tener ninguna incidencia en lo que se ha denominado la crisis política y económica de Honduras. El mundo ha cambiado, Naciones Unidas ya no es lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el centro de poder político se ha desplazado más bien a la Organización Mundial de Comercio y qué bueno que venga una personalidad de ese nivel, pero pensar en que Naciones Unidas va a resolver un problema como el de Honduras o pensar que va a estimular un diálogo es estar totalmente equivocado. Por su parte, miembros de la alianza de oposición arguyen estar dispuestos a dialogar con esta funcionaria y dar a conocer la problemática que se ha dado después del proceso electoral. Y que no solamente es por lo que ha sido informado en el extranjero, sino que ha venido a informarse acá y eso le va a dar la oportunidad para que hable con los diferentes gremios, con las diferentes organizaciones y sepa que realmente el gran problema que tiene Honduras es un problema político, producido esta crisis política producto del gran fraude electoral. Los analistas eso es lo que dicen, pero si no sirviera de nada yo creo que no haría el viaje, ni la mandaría el presidente. Yo creo que por algo viene porque no ha sido, no ha habido que le dijeran, no se han dejado convencer, pudiéramos decir totalmente, sino que hay ligeras dudas que esperamos ellos las vengan a disipar y conozcan in situ la realidad del pueblo hondureño. La alta funcionaria llegaría a la Casa de Gobierno, en donde se reunirá con el presidente Hernández para tratar diversos temas de país, para posteriormente salir al hermano país de Guatemala. Eso como parte de su gira por la región centroamericana, desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó José Varela.